BWIN Nos oficina la Copa de América. Suele ser un magnífico torneo y Argentina pues ya está calentando motores y en preparación para este acontecimiento ha decidido ir a Nigeria para jugar amistoso. ¿Por qué Nigeria? Pues no sé. Puede que Pocky pasara muy bien con Nigeria en el Mundial. Yo me acuerdo comentando el partido en Johannesburgo, en Ellis Park, Nigeria-Argentina y Argentina jugó francamente bien. Messi casi marcó tropecientos goles aquel día. Era una maravillosa exhibición de Leo con Argentina contra Nigeria. Pues mis amigos en BWIN quieren saber cuál es mi pronóstico. Pues vamos adelante con las cotizaciones. La victoria de Nigeria paga cuatro euros. No olviden, están jugando en Nigeria. El empate paga tres euros treinta y cinco. Y la victoria de Kun Agüero, Leo, Messi y compañía paga un euro ochenta. Muchas cosas tendrían que haber cambiado en las filas de Nigeria y Argentina para que Argentina no gane ese partido. Por lo tanto, yo voy a invertir mis bueniquiquis a favor de Argentina.